Se llama diseño secuencial y básicamente la idea es que ahora podemos almacenar datos. En la parte combinacional tenemos la parte de aritmética, decisiones, que es el análogo de las condicionales de operación de variables en programación. Y ahorita vamos a tener lo que es la capacidad de almacenar datos, lo cual nos brinda la capacidad de emular el procesamiento por ciclos en programación. Entonces aquí está lo que comentábamos, antes tenemos la función de aritmética, comparación, selección de datos, crear condicionales. Y ahora vamos a tener una dependencia de memoria, vamos a poder almacenar datos. Y para eso tenemos algunas funciones, como lo son contadores, secuenciadores, movimiento, transferencia de datos. Ya no solo la decisión, sino el movimiento de poder asignar uno a otra variable. Y la capacidad de almacenamiento masivo de datos, que es la memoria, ¿no? Al igual que en las funciones combinacionales, en las secuenciales, todo se basa en compuertas, and or not. Entonces, absolutamente toda la electrónica digital se basa en compuertas, ¿no? Entonces puede crear una computadora a partir de puras compuertas. Y seguimos con la misma ideología, nunca hay que dejar entradas desconectadas. Pueden ir a la salida de otro circuito, pueden ir directamente a voltaje o a tierra, pero nunca debemos dejarlas desconectadas. Ok. El día de hoy vamos a ver únicamente lo que es la introducción, a cómo se utiliza esto. Y posteriormente ya entraríamos más adentro. Entonces, nuestros elementos principales son dos, contadores y registros. En Logisim son mucho más fáciles de configurar. Entonces vamos a ver cómo se configuran puertas. Los contadores, que ya está la simulación por ahí en plataforma. Esto de aquí. Tenemos entrada de carga, que es una entrada de control. Entrada de datos. Que ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Y tenemos una entrada que se llama entrada de cuenta o count. Y vamos a tener lo que se le conoce como una señal de reloj, que son los eventos que nosotros vamos a ir generando. Pueden venir de un sensor, pueden venir de un interruptor, pueden venir de un push button, pueden venir de un microcontrolador, pueden venir de cualquier lugar. Y esta sería la señal que vamos a ir como contando, ¿no? Es la que nos dice cuántos elementos de algo hay para que funcione este circuito. Y tenemos por aquí una señal de borrado, ¿no? Entonces, si nosotros configuramos la señal de carga y la señal de cuenta en 0, 0, el circuito no hace nada. Si lo ponemos como 0, 1, es decir, cuenta activada, carga desactivada, el circuito incrementa. Si lo ponemos en 1, 0, lo que va a hacer es que en la primer señal de, o bueno, al llegar a una señal de reloj, la entrada de datos se pasa a la salida, a manera de inicialización. Este de aquí es de 4 bits, entonces nos permite contar del 0 al 15. Y si yo quisiera iniciar, por ejemplo, en 7, pues le pongo aquí un 7, lo cargo y a partir de ahí cambio el modo de operación para que se siga incrementando. Y en el 1, 1 decrementa. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Aquí lo tenemos en 0, 0. 0, 0 no hace nada. Entonces, si llega una señal de reloj, una señal de reloj es presionar la tecla, sube, baja, sube, baja, sube, baja. El circuito efectivamente no hace nada. Voy a ponerle de una vez aquí un dato. Y si lo tenemos en 0, 1, entonces el circuito incrementa. Entonces, cada que llegue aquí un ciclo de reloj, cuenta de 1. Al llegar al máximo, vuelve a 0. Y mientras no le llegue una señal, el circuito se mantiene en el número que íbamos contando. Eso se le llama la capacidad de memoria o almacenamiento de datos. Entonces, por eso decimos que tenemos la capacidad de memoria. Después, la combinación 1, 1 decrementa. Entonces, si yo activo esta también, ahora me voy a ir para abajo. Tengo la capacidad de configurarlo para arriba o para abajo. Y por último, la condición 1, 0. Lo que va a hacer es que el número que yo le pongo aquí, se va a ir a la salida. Ahí está. Y si después lo vuelvo a poner en otro modo, pues a partir de ese número, comienza a funcionar mi contador de datos. Si se fijan, aquí también dentro del contador me aparece lo que está contando. Entonces, no necesariamente necesitamos tener un display. Por aquí puede ver lo que es. Y el de borrado, pues simple y sencillamente regresa todo a 0. ¿Dudas con algo de esto? Ok. Y el segundo elemento que vamos a utilizar de forma principal en esta unidad son las memorias, como tal. En las memorias tenemos menos entradas, tenemos nada más dos. Tenemos una entrada de datos. Y tenemos una señal de habilitación que le permite al dato formar parte de la memoria o no. Nada más. Esto nos permite almacenar datos bajo una cierta condición. Entonces, si yo pongo aquí un dato y viene una señal de reloj, no hace nada. En cuanto yo, mando un 1 a esta terminal, que se llaman terminales de habilitación, que lo que hacen es permitir que el circuito funcione. Entonces, ahora sí. Le mando una señal de reloj y la entrada pasa a formar parte de la salida. No importa que yo haga un cambio aquí en los datos, mientras yo no le diga que lo guarde con la señal de reloj, entonces no hay cambios en la salida. Por eso decimos que este circuito tiene la capacidad de memoria. ¿Dudas con esto? No, profe. Y estas son nuestras dos herramientas principales. ¿Sí? Si usted entiende ahorita cómo funcionan los contadores y cómo funcionan los registros, ya estamos del otro lado. Es nuestras dos herramientas principales en electrónica digital. para la parte de lógica secuencial. En Logisim son mucho más fáciles de configurar. En Multisim tienen un poquito más de detalles, hay más cableadas. Y lo iremos viendo poco a poco, el funcionamiento interno y cómo irlos configurando. Pero bueno, desde el punto de vista de operación, es la forma en que se vea. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Por ejemplo, tenemos aquí un circuito que genera el mayor de una secuencia de datos. Entonces, en este caso, tengo datos de 8 bits. Aquí utilizo un elemento separador, que lo que me permite es mandar 4 bits para acá, 4 bits para acá, a partir de un bus. Y de esta manera, pues puedo desplegarlos en dos displays. Entonces, tengo mi entrada, que voy visualizando en estos dos displays. Y tengo la salida, que viene de un registro, que es una memoria. Pero el registro siempre va a contener el mayor. Entonces, básicamente lo que hace es que para almacenar un dato, para almacenar un dato, tiene que estar habilitada la señal de Enable. Y la señal de Enable depende de un comparador. ¿Qué es lo que va a comparar? Pues va a comparar la entrada contra el número que tengo almacenado. Entonces, si la entrada es mayor que el número que tengo almacenado, se activa esta señal. Al activar esta señal, permite que el circuito opere. y al darle clic en la señal de reloj, entonces, formaría parte de la memoria. Si el número de entrada es menor, entonces, el Enable no se activa y por más que llegue una señal de reloj, pues no sucede nada. Y el elemento de abajo es un contador que me permite saber cuántos datos he estado ingresando. Entonces, si lo vemos funcionando, se vería de la siguiente manera. Entonces, pongo aquí un dato, por ejemplo, el número C. Se va a comparar contra el 0. Entonces, C es mayor que 0 si está activada esta señal. Entonces, si yo le digo introducir el dato con la señal de reloj, entonces, el C pasa a formar parte de la memoria y tengo un dato. Si lo vuelvo a aplanar aquí, se sigue confirmando el C, iguales, y la cantidad de datos se va incrementando. Si le pongo un número más grande, por ejemplo, 12, nuevamente se activa la señal mayor que, que activa la habilitación de la memoria y al decirle ingresar datos, pues pasa a formar parte de la memoria. Pero si yo pongo un número más pequeño, por ejemplo, el 4, entonces aquí no está habilitada esta señal y aunque yo lo ingrese en mi circuito, entonces siempre conserva el número mayor. Tenemos también un pushbutton para borrar los datos, entonces aquí los puedo borrar y ahora sí el 4 es mayor que 0 y puede formar parte de la memoria. Entonces siempre que el número sea mayor, ingresa a la memoria, si el número es menor, no ingresa en la memoria. Dudas con esto? Profe, ahí si no es mayor se sigue contando, pero porque pasa el que... Sí, es como decir ingresé un 5 y luego ingresé otro 5 y luego ingresé otro 5. Tú puedes ingresar el mismo número varias veces. Ah, ok. Eso es lo que nos presenta, ¿no? Es una secuencia que tiene el mismo número. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. Y tenemos por acá otro elemento que es un acumulador. que lo que hace es sumar datos, ¿no? Entonces tenemos nuestra entrada. Ahora aquí tenemos un sumador y tengo una memoria. Entonces lo que voy a hacer es sumar la entrada con la salida de la memoria. Entonces va a ir sumando y después va a ir almacenando. Entonces esto lo que hace es ir acumulando datos. vamos a ver si lo tengo por aquí. No lo encuentro. ya lo puse en la perpetua. No lo encuentro. 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 Gracias. y aquí está, aquí es el acumulador entonces tenemos una entrada por ejemplo 1, 1 más 0 1, 1 más 1, 2 2 más 1, 3 3 más 5, 8, 8 más 5 13 y así se va aquí me dice cuántos datos he ingresado este los va almacenando y si queremos resetear simple y sencillamente lo vamos a cumplir este aquí iría de 5 en 5 5, 10, 15 20, 25, 30, 35 recordemos que esto está en en hexadecimal y bueno recuerden también por ahí que tenemos una conexión por ahí que nos permite verlo en decimal que es esta no sé si en algún momento las ocupan los G-SIM si hay aquí nada más las ponemos creo que es un signo ahí está entonces aquí sí lo podemos 5, 10, 15, 20, 25, 13, 35 45 y podemos ver la misma ok no sé si hay alguna duda con esto duda, duda ok entonces ya con esto de lo G-SIM podemos pasar a esta tarea es una tarea de guardar datos en la diapositiva 41 tenemos entradas y salidas de 4 bits y lo que debe hacer es que el circuito debe almacenar el tercer y quinto en números ingresados por el usuario de forma automática entonces va ingresando datos y me guarda el tercero y el quinto posee dos salidas una para el tercero y otra para el quinto en display y tiene un botón de borrado que nos permite volver a iniciar no sé si hayas dudas en lo que hay que hacer aquí ¿dónde? ¿podría explicar de nuevo el circuito anterior por favor? me perdió un poco este de aquí es que tenemos una entrada un sumador y una memoria entonces la memoria tiene como entrada la salida del sumador y la salida de la memoria se conecta a la suma entonces lo que vamos haciendo es que se suma la entrada con lo que tenga guardado en memoria al inicio pues voy a tener un cero entonces cinco más cero me va a dar cinco ¿cuándo se suma? cuando yo le doy aquí señal de reloj que habilita la memoria permite que el resultado de la suma pase a formar parte de la memoria entonces le damos aquí reloj en este momento tengo entrada cinco y en la memoria tengo un cinco entonces como este de aquí vale cinco entonces tendría cinco más cinco en este de aquí tengo el diez entonces si yo le doy reloj pues me genera diez y ahora daría cinco más diez pues aquí me daría el quince y cuando le mando el reloj paso a formar parte de la memoria entonces se le conoce con un acumulador básico ¿no? entonces lo que hace es ir sumando lo que yo le ponga acá le pongo un siete siete más quince veintidós en los displays sale en extra decimal igual que en multisim y por aquí tenemos este elemento que nos permite ver la decimal muchas gracias profe alguna otra duda dudas con lo que hay que hacer de la tarea de la tarea de la tarea Gracias.